VOLVEMOS EN CUATRO MINUTOS Y amantes nada soy cuando vos no estéis cerca Reyes, la guerra está perdida Y hombres Pretendo emplazar a mi hijo con Juana Me siento burlado Como hombre y como rey Ofendéis a vuestro pueblo A vuestro dios Salah y a su profeta Mahoma Me habéis traicionado A mi padre que se está muriendo Isabel A continuación En crudo y asado En el corral y la cazuela Aquí sabe esta tierra De la tierra al plato Y a la botella Hemos nacido como se puede decir Casi casi debajo de una cepa Aquí hay gente y productos Como una catedral Un país para comérselo Burgos Esta noche después de Isabel En la una Un país para comérselo Patrocinado por Ford Rojo Artilla Verde Negro Azul Y blanco El mayor mar de plástico del mundo En España a ras de cielo Le sacamos los colores a nuestro país Una explosión cromática Hasta con brillos de oro La fiebre del oro existe España a ras de cielo Mañana a las diez y media En la uno El sábado en la uno El protagonista Es el mejor cine español El portal inmobiliarioidealista.com Patrocina nuestro cine Cansado de tener que leer Para poder entender AprendeinglesTV.com Tu curso online Para pasar de aprender inglés A hablar inglés Kit Keisha Jóvenes Emprendedores Una gran oportunidad Para formar a los jóvenes Y acercarlos al mundo profesional Historias con alma En televisión española Esta experiencia me ha ayudado A ser capaz De dejarme ir Y de ver Que si no asumo los riesgos No voy a ser nunca capaz De llegar a mis objetivos En colaboración con Obra Social La Caixa Historias que te importan Los miércoles En Para Todos Lados Vive toda la magia Del mejor baloncesto Sigue la Liga Endesa En Televisión Española Después del éxito internacional Llega a España El Talent Show Que puede cambiarte la vida Pon a prueba tu proyecto Y convence a nuestros inversores No me habéis convencido Por tanto estoy fuera Con estos números estoy fuera Ellos tienen la última palabra Por el 30% Nosotros te ponemos 700.000 euros Es el momento de conocer El valor de las ideas Llega Tu oportunidad Muy pronto Estreno en la 1 Vámonos tres solos Sin decirle nada a nadie Pachi Pachi Clarita se ha metido a puta No me la llames puta Te mato Voy a dar cuesta Lo mismo que hablar Hablar cuesta más Una comedia De Daniel Sánchez Arevalo ¿Te la zumbaste? Estoy contento Que estoy sonriendo Por dentro también Primos Estreno en Televisión El domingo A las 10 y cuarto En la 1 La película de la semana Buenas noches Desde el Salón de Sorteos De Loterías y Apuestas Del Estado Este lunes Ha habido sorteo Del Boroloto Esta ha sido La combinación ganadora 15 18 20 29 40 Y 49 Complementario 27 Reintegro 5 Mañana les espero Con dos sorteos El del Bonoloto Y el de Euromillones Que pondrá en juego Un bote de 50 millones de euros Buenas noches Y como siempre Que la suerte les acompañe Hola, muy buenas noches De temperaturas Vamos a hablar mucho A lo largo de los próximos días Porque van a variar bastante Vamos a tener temperaturas Muy altas Para la época del año ¿Por qué Isabel casó a sus hijos Cuando eran niños? Descúbrelo en la web de la serie Y disfruta de imágenes inéditas del rodaje Un país para comérselo Patrocinado por Ford Por favor de hoy Por favor Y esco Gracias.